Hola, hola, bienvenidos a mi canal Mars Sweet Home, espero que se encuentren muy muy bien donde quiera que me estén viendo, mi nombre es Marisol para todas las personitas nuevas que van llegando al canal, como ya se los había prometido antes, les voy a mostrar cómo voy a organizar mi anaquel, que como saben compré un anaquel de metal y bueno, pues antes que nada les voy a mostrar el haul, que son cosas que estuve comprando para organizar, algunas otras para decorar, un poco de utensilios, bueno, de todo un poco, así que bueno, pues vamos a empezar primero con el haul. Lo primero que les voy a mostrar es lo que pedí en Xi, y de ahí encargué este papel tapiz, que como pueden ver es un diseño como de flechitas, son líneas horizontales y diagonales, este lo pedí para cubrir mi cenefa que tengo en la cocina, el papel viene plastificado y trae textura, que bueno, eso está súper bien porque tan solo para el área donde lo quería, pues sí era importante que estuviese plastificado para yo no tener ningún problema al momento de limpiar. Si lo recomiendo, bueno, si van a forrar algún mueble, mesa, carpeta, libreta, pues sí está súper bien, pero si lo van a poner en alguna pared, entonces sí les aconsejo que mejor hagan ustedes este diseño porque la verdad es que está súper fácil y aparte que se van a gastar muchísimo dinero para forrar una pared. Este tiene un precio de $79 pesos, mide un metro de largo por 40 centímetros de ancho, y pues como les digo, está súper fácil de hacer. Este lo compré pues para mi cenefa porque lo que yo necesitaba era cubrir, si no pues yo lo hubiera hecho, pero pues sí necesitaba cubrirla. Otra cosa que pedí fueron estos popotes que vienen dos rectos y estos otros dos que son así en curvita, traen su cepillito para limpiarlos. Estos tienen un precio de $89 pesos, son en color bronce. También pedí esta palita que venía con estos cuatro cubiertos, bueno, tenedores más bien, son en color dorado y en la parte de abajo viene rosa. Ah, estos me encantaron, tienen un precio de $139 pesos, si mal recuerdo, de todas maneras yo les voy a estar dejando los precios. Y ahora pasamos a las cosas que compré en Walmart. De ahí me traje este servilletero, que me gustó mucho porque el dorado es bastante brillante, o sea, no es como si estuviese pintado, este es dorado brillante, no sé cómo describirlo. Este me costó $79 pesos, por ahí así, la verdad que ya tiene tiempo que lo compré y no recuerdo bien el precio. También me traje este porta utensilios, que este lo quiero para organizar aquí mis peines, cepillos, todo eso que utilizo para peinarme. Y este me costó $119 pesos. Otra cosa que me traje fue esta canasta, que el material es como si fuera, no sé, como una caña, porque se siente como pachoncito. Trae aquí en esta parte sus agarraderas. Y este tuvo un precio de $135 pesos. Este lo compré pues ya hace tiempo y después volví a regresar y ya no encontré ninguna. Estas volaron y bueno, pues nada más conseguí una. Estas canastas, también me las traje, son en color negro y traen sus asas en dorado, también dorado, así brillante. Estas tenían un precio de $65 pesos, ya estaban en su segunda rebaja. De estas agarré dos y también regresé y ya no había ninguna. De estas son el tamaño chico porque habían unas más grandes, pero esas sí, nunca las vi. Y solamente pude conseguir estas. Recuerden que ya me había traído un contenedor que era para el café, pues estaba este también que es para el azúcar. El color me gustó muchísimo, es un rosa como empolvado, muy clarito, o sea casi, casi como nude. Y bueno, pues trae su tapa de bambú. Tiene un precio de $89 pesos, todavía de estos vi que había bastantes. Y bueno, aquí traía lo que era su... Sus letras, pero pues están muy fáciles de quitar. Entonces como aquí guardé una orzuesa, pues yo le quité las letras. Ahora, para organizar mis especias, compré estos frasquitos que vienen con una tapa en color dorado. Estos tienen un precio de $32 pesos. Y me gustaron muchísimo por el diseño. De estos compré cinco. Y para colocar los especieros, compré esta caja, que es así cuadriculada. Esta es un dorado mate, no es tan brillante como el que les mencionaba hace un momento. Esta me costó $149 pesos. Y bueno, pues esta la voy a utilizar para colocar aquí los especieros. Ahora, me traje este organizador, que viene con sus divisiones de bambú. Es en color blanco. Y bueno, como pueden ver, este ya lo utilicé para colocar los tés. Se me hizo más práctico. Y bueno, pues aquí coloqué lo que son los tal. Este tenía un precio de $99 pesos. Este sí me acuerdo perfectamente. Después, para organizar lo que son las bolsas del mandado, me traje esta caja, que viene con su tapa de bambú. De esta no le he quitado todavía el plástico. De hecho, se lo voy a dejar así por mientras. Y este tiene un precio de $199 pesos. La verdad que no está tan económica, pero vale muchísimo la pena. Sobre todo si la vas a tener en un lugar donde esté a la vista. La verdad que estéticamente se ve súper bella. Y me gustó muchísimo. Muchísimo, perdón. De esta pienso comprar otra, pero más adelante. De ahí mismo, de Walmart, me traje esta bolsa que es de red. Por la parte de adentro, tiene plastificado. Y eso está súper bien porque así no tienes como el miedo de que se te vaya a salir algo. Esta tenía un precio de $50 pesos. Y bueno, es de algodón. Me gustó muchísimo. Y esta, pues la quiero como para ir al mandado o cosas así. Cuando no vas a traer muchas cosas. Esta está perfecta. Ahora pasamos a prichos. De ahí solamente me traje cuatro cosas. Me traje estas canastitas que son en color blanco. Estas las quiero para organizar un cajón que tengo abajo de mi televisión. Y bueno, pues ya saben que ahí lo de prichos cuesta $20 pesos. También me traje este jarrón que me gustó muchísimo por la forma. Ya aquí le metí unas florecitas. Y fue lo único que me traje del prichos porque al prichos que voy está más vacío que mi alma, chicas. Solamente me traje eso. Y ahora les voy a mostrar las cosas que compré en Soriana. De ahí me traje este nudo. Que tenía un precio de $256 pesos. La verdad que me gustó muchísimo. Y bueno, pues ya llevaba tiempo buscándolo. Había visto uno en Liverpool, pero estaba más pequeñito. Y era en color azul y la verdad que no me gustó. Y este era en color blanco. Pero lo único que hice fue salpicarlo un poco con gotitas en color negro. También me traje esta maceta. Que bueno, no tenía este diseño. De hecho traía un diseño de triángulos. Pero ya era el momento de lavarla. Noté que se le empezaban a caer. Y aparte que ese diseño no me gustó. Entonces se las quité todas. Y le hice estas líneas. Esta sí trae su hoyito para drenaje. Y lo que me encantó fue que traen sus patitas. Esta me costó $139 pesos. Si mal no se acuerda. Entonces me les voy a dejar por aquí el precio. Y ya para finalizar les muestro que compré de Coppel. De ahí compré esta maceta que me encantó. De hecho ya tenía muchísimo tiempo que la quería. Pero pues no me decidí a comprarla. Y esta vez que fui a grabarles. Bueno ya tiene tiempo que les grabé. La vi que estaba. Y le dije es que me sigue esperando. Sentí feo ya dejarla. Y esta tuvo un precio de $259 pesos. Nunca bajó. Yo sinceramente estuve esperando que estuviera en rebaja. Pero nunca bajó. Así que dije bueno pues ya. Me la llevo total. Y tiene su base en color dorado. Y la maceta también es dorada. Es como metal. Aquí tenía una plantita que no me gustó porque era como roja. Así que se la quité. Después le pongo alguna otra. Y trae aquí este sedum. Colgante. Está muy linda. La verdad que me encantó. Ay miren. Otra cosa que se me estaba pasando. Compré este acrílico. Para organizar mis especias. Y este me costó $49 pesos. Este es de Walmart. Y bueno pues ya. Ahora sí sin más. Les voy a mostrar primero que nada. Cómo fue que quedó la cenefa. Porque bueno esa ya la coloqué. Y también les voy a mostrar. Cómo voy a decorar. Versus organizar. Mi anatella. Miren les muestro. Cómo es que se ve la cenefa ya puesta. Este proceso ya no se los grabé. Porque la verdad es que me costó muchísimo trabajo. En el aspecto de que tuve que quitar todo. Por decir tuve que mover el refri para acá. Quitar el estante. Bueno me costó un poco de trabajo. Y de hecho lo hice como en dos días. Lo único que fui haciendo. Fue ir colocando de esta manera el papel. Y ya que estaba pegado. Lo fui cortando con un cúter. Aquí en esta parte. Y así. O sea fui colocando y cortando. Colocando y cortando. Porque la otra opción era. Portar ya las tiras. Pero miren como se pueden dar cuenta. La cuadrícula que trae está muy grande. Entonces no coincidía con el tamaño que yo necesitaba. Entonces opté por esa opción. Para que no me costara tanto trabajo. La verdad que me gustó mucho. Como quedó. Aunque debo de aceptar. Que me está costando trabajo acostumbrarme. Porque como que si fue. Un cambio muy drástico. Pero pues solamente es cuestión de tiempo. A que me acostumbre. Ahora si pasamos aquí donde está mi en aquel. Como pueden ver. Ya está pintado. Este en aquel mide 60 centímetros de largo. Por 30 centímetros de ancho. De hecho hay uno que es más grande. Que es 85 centímetros. Pero. Pues aquí en este espacio. No me cabe. Lo bueno que encontré. Este de 60 centímetros. En cuanto a precio. Puede variar entre 500 y 600 pesos. O incluso lo pueden encontrar. Más económico. Este tiene. 7 repisas. Bueno pues lo que está súper padre. Es de que ustedes pueden ajustar. La medida de cada repisa. Ahora. Para pintarlo. Utilicé. Tres latas. De pintura. Bueno. Como dos latas y medio. Porque este todavía. Tiene poquita pintura. Utilicé. Estas tres marcas. Esta de la Comex. Esta. Que es Acuario. Esta la encuentran en Podega Urrera. Y esta que es. Trooper. Ahora. Les voy a platicar. Mi experiencia. Esta. Pintura. Cubre perfectamente bien. La boquilla no se tapa. Lo único malo. Es que. Cuando aplicas. Mucho tiempo. El producto. Suelto. Como que. Va dejando. Brillitos. Sueltos. Es decir. Tú pasas la mano. Y deja. Brillitos. Ahorita. Bueno. Pues ya lo limpie. Ya todo. Pero. Sí va dejando. Brillitos. Sueltos. Ahora. Este de aquí. Cubre. Perfectamente. No deja brillitos. Lo único malo. Es de que. Si tú vas a aplicarlo. Por mucho tiempo. Se tapa la boquilla. Tienes que. Quitarle la boquilla. Limpiarlo. Quitarlo. Limpiarlo. Y eso es lo único malo. Que le veo. A este producto. Ahora. Este. La boquilla. Está perfectamente. Bien. No se tapa. En cuanto. Al cubrimiento. Este. Tienes que darle. Tres capas. Para cubrir. Lo que. Con este. Estos dos productos. Cubres. En una sola. O sea. El cubrimiento. Pues sí. Está como que. Muy bajo. Pero este. Sí. No deja brillitos. Ni nada. O sea. En cuanto. A eso. Está súper bien. Ahora. El precio. Es. Muy similar. Este me costó. 67 pesos. Este también. Este me parece que está en 69. Algo así. Varían por 2. 3 pesos. A lo mucho. La cantidad. Pues es la misma. Ahora. Yo. Les recomiendo. Que. Si van a comprar. Alguna de estas tres pinturas. Que compren. Pues. Ah. Yo me quedo con la de. La cómex. Pero. Pues sí. Eso es lo malo. Los brillitos. La segunda opción. Podría ser. Esta de acuario. Si no. Si no les molesta. El hecho de que se esté tapando. Pues. O compraría esta del acuario. Y. Si no. Pues esta de trooper. O sea. Todas tienen como que sus defectos. En cuanto al color. Pues. Es. Prácticamente el mismo. Varia. Muy poquito. Yo. Ah. Bueno. Ahorita que. Checo así. El anakel. No le veo ninguna diferencia. En cuanto al color. Y eso que utilicé. Tres. Tres marcas diferentes. Y bueno. Pues ahora sí. Ya sin más. Vamos a empezar. A decorar. Este anakel. Tres marcas. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video En la parte de abajo Coloqué este jarrón Que pues ustedes recuerdan Le hice este rostro Coloqué este Jarróncito con estas Ramitas secas Este me encantó Si lo encuentran en Pritcho, en serio Cómprenlo porque está demasiado económico Hice también Este arcoiris Con velas Y me encantó como quedó Este lo dejé Por aquí Y a un lado coloqué esta canasta Ahora en esta parte Dejé la canasta Ya con los recipientes, ay estos me encantan Traen su tapa En color bronce y por aquí Dejé esta jarra Y solamente En forma de decoración Le puse Estas velas Por aquí Dejé esta otra canasta El nudito Y este Tronquito Que es también así en forma de arcoiris Este me encanta Y por la parte de abajo Dejé esta otra canasta Con estos contenedores Y aquí Le coloqué esta plantita Que es una Planta de aloe Pero pues obviamente que es Artificial Este estante Como pueden ver No tiene absolutamente nada Porque aquí pienso poner Una panera Que pues ya no me alcanzó el presupuesto Siendo sinceras Así que bueno Pues aquí va a estar pendiente O no sé Tal vez Lo ocupe para colocar Platos No sé Alguna otra cosa Y por esta parte Dejé la caja Que Bueno pues ahí dejé Las bolsas Y por lo mientras Dejé esta maceta Y pues así fue como quedó Miren por aquí tengo Estas cosas Que aquí en este contenedor Como les comentaba Guardé el nor suiza Entonces este lo voy a dejar Por aquí Aquí en este acrílico Acomodé Estos especieros Que bueno pues ya no cabían aquí Y este Lo voy a colocar Aquí arriba Y este otro Y este otro Por aquí Ahora Este que me sirvió Para organizar Mis te y los tal Lo voy a dejar aquí Estos tenedores Estos tenedores Los voy a colocar Aquí en esta parte Estos me gustaban muchísimo De hecho me pedí Unos cubiertos Que son así De este mismo modelo Ya cuando me lleguen Pues ya Se los estaré mostrando Y miren por aquí Tengo Este contenedor Que que creen Se me rompió Lo de abajo O sea yo lo agarré así Y esto se zafó Y se rompió Lo bueno que no se rompió La tapa Porque si no Ahí sí que hago La verdad que sentí Súper súper feo La tapa Embona perfectamente En este contenedor Que es de Waldos Así que Pues ya lo dejé aquí Aquí ya Lo utilizo para Meter Lo que son Los cambios Que me van sobrando Para que ya No No lo tenga Utilizando tanto Porque si no Me va a dar algo Si se rompe La tapa Bueno chicas y chicos Esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Que les haya aportado Alguna idea A mí en lo personal Me gustó muchísimo Cómo quedó Aún me faltan Cosas por comprar Por cambiar Pero bueno Eso será en próximos videos Y como yo digo Despacio, me llevo prisa Me dejan en los comentarios Qué tal les pareció Y bueno Pues nosotros nos vemos En un próximo video Y nos veremos En los comentarios Bye Empty streets But I keep searching For your trace In the dark Losing myself In the endless memories Of the end right Bye